8 de la noche, 27 minutos en la República Argentina, con más información, todo lo que está pasando y además también el contacto ahora con un amigo, con Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo del mercado de capitales de la Bolsa. ¿Cómo te va, Claudio? Qué lindo saludarlos. Gracias, Sucho, gracias por atendernos. Bueno, qué días particulares estamos teniendo, ¿no? Supongo que vos estás con mucho trabajo. ¿Sabés que no? ¿En serio? No, sí, se paralizó un poco. En realidad, siempre en finanzas, perdón que siempre cito lo mismo, pero es mi frase de cabecera y la que más me gusta, que es, lo incierto es peor que lo malo. De nuevo, lo incierto es peor que lo malo. Vos a alguna noticia mala, o a una ley mala, o a una escenografía mala, te podés adaptar. Ejemplo, retenciones, ejemplo, no sé, aprobar una cira, porque sabés que es así. Ahora, cuando la medida es incierta, te paraliza. Ejemplo, suponete que vos ves hoy el dólar oficial, 220, y el dólar contado con liquidación, 440. Y vos decís, che, pero no me están aprobando ciras, no me van a dejar importar. ¿Qué hago? Me apuro porque si me dejan esperar 90 días o 180 días, ya el dólar a 180 días vale 400, el dólar futuro a 180 días vale 400. Con lo cual, ¿qué hago? Y, pero si mirás si me aprueban la cira mañana, y mirás si no me la aprueban, y, pero si no, no tengo mercadería, y, pero si me la aprueban, gano el doble. Entonces, todo eso te paraliza de tal manera que terminás no tomando decisiones. Cuando no sabes qué puede pasar, te paralizas. Y vos decís, hubo mucha volatilidad, terriblemente volatilidad, que por eso te referías a mi trabajo, pero también mucha parálisis, porque, en realidad, sentís que, casi haces de psicólogo. Che, dejo el plazo fijo, estoy perdiendo plata, mira lo que subió el dólar, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Tengo mercadería, tengo gente que me compra, la vendo, la voy a poder reponer. Con lo cual, finalmente, más que negocios o transacciones, lo que tenés es charla, y charla, y charla, y charla. ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro, obviamente. Pero, y decime una cosa, o sea, que te fuiste en charlas esta semana. Mirá, no sé si te pasa a vos, Juan Carlos de Pablo, tiene una frase que es hermosa, que dice, una cosa es tener trabajo, y otra cosa es estar ocupado. Tener trabajo es cuando facturás ese trabajo. Sí, sí. Estar ocupado es cuando estás resolviendo trámite, y trámite, y trámite, y trámite, y trámite. Sí, sí, es cierto. Sucho, contame una cosa. Pese a todo, igualmente el dólar fue de noticia, tapa de todos los diarios, ahora hace dos días que baja, pero pegó un sacudón muy fuerte, un gobierno desorientado, y hoy escucho a Cristina Kirchner, en un discurso que acaba de terminar, y llevó más de una hora, decir que quiere que se revise el acuerdo con el FMI, y me desoriento, porque digo, pero, ¿cómo pide revisar algo que hizo su propio gobierno? ¿Esto genera incertidumbre que vos decís? No sé. A ver, pongámoslos en números. Yo sé que esto ya lo hablamos muchas veces, incluso con Nuria, y siempre discuto lo mismo. ¿Sabés cuánta plata le debemos al fondo? 45.000 millones de dólares. ¿No es un poco más ahora? No, eran 43 más los 2.000 que nos adelantaron, pero más o menos 45.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto debe la Argentina por total? Si sumo la deuda en pesos, la deuda en dólares, toda la deuda argentina, toda, 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 396.000 millones de dólares. La deuda con el fondo es solo el 11% de la deuda argentina. Debes menos que lo que tenés en el ICC. Suponete que el fondo se pudre de nosotros, se pudre. ¿Sabés qué? Me tenés harto de que todo el día te la pasás quejándote. Te regalo la deuda. No me debes nada, andate. No me debes nada, no me tenés que devolver nada. ¿Vos te crees que Argentina resuelve alguno de sus problemas? Argentina no tiene un problema de stock, ni de deuda, ni de nada. Tiene un problema de flujo. Es lo mismo que a vos te condonen todas las deudas si no tenés laburo. Tu problema es que no tenés laburo, no tengo de qué comer mañana. Argentina tiene déficit fiscal hoy, mañana, pasado mañana, y viene teniendo hace dos años. Y decime una cosa, ¿qué es más fácil resolver? ¿El problema de flujo o el problema de deuda? De flujo. Esto es la diferencia entre flujo y stock. Suponete que vos debes guitar tu tarjeta de crédito y tenés punitorios, pero te quedaste sin laburo. Por más que el banco te regale la deuda, vos al otro día tenés que pedir prestado de nuevo. ¿Por qué? Y porque no me alcanza, porque tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar el auto, el seguro, y no tengo laburo. Entonces, el problema de la Argentina es que tiene un déficit fiscal enorme. Seguimos gastando más de lo que nos ingresa. O mejorás tus ingresos abruptamente, o dejas de gastar, pero mientras tengas un déficit fiscal, repito, el problema no es la deuda. El problema es de flujo, es de laburo. ¿Y qué es laburo? Y no sos competitivo. Realmente no sos competitivo. Entonces, me parece que es una discusión política para echarle la culpa a alguien. Estamos mal porque el fondo nos exige cosas. A ver, ¿qué cosas cumplimos? Que nos dijo el fondo. Tírame una que hayamos cumplido. Bueno, Cristina. Hola, Sucho, Nuria. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Bien, Cristina. ¿Ya me perdonaste? Sí, te perdoné. Siempre te perdono. Estamos discutiendo discusiones de notas anteriores. Mirá vos. Entrevistas anteriores. No tengo nunca nada que perdonarte. Escuchame una cosa. Te quiero preguntar, digo, a raíz de lo que Cristina dijo el año pasado cumplimos con creces el déficit fiscal y el problema acá es que tenemos una economía bimonetaria y habló como prácticamente demonizó la posibilidad de la dolarización. Sí, a ver, igual es una discusión de moneda y la moneda es la consecuencia. Repito, con el fondo no cumplimos las metas, ni el gobierno anterior ni esta. Y cuando no cumplís, ¿qué dice el fondo? Bueno, es la última vez que no me cumplís, ¿eh? Voy a venir dentro de seis meses. ¿Alguna vez hizo algo? Sí, claro. ¿Alguna vez? Fer, tenés mucha experiencia. Sí, no, nunca hizo. No, no, sí, alguna vez hizo algo, nos volvió a prestar. Bueno, pero en algún país, en algún país, ¿alguna vez hizo algo a lo sumo a decir, bueno, te doy dos años, rompemos, ¿qué te va a mandar? Marines, no, 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 es un fondo político, es un préstamo político. Y de hecho ahora estamos mendigando que nos adelanten los fondos de acá a septiembre. O sea, creo que lo usamos es que necesitas un chido expiatorio a quien echarle la culpa y parece que la culpa de todo lo que hacemos mal es del fondo. Lo otro, de economía bimonetaria, ¿en qué ahorra ella? ¿En qué ahorran todos? ¿En qué ahorran la mayoría de los políticos? Sí, supongo que en dólares, ¿no? Pero agarran, está todo en la declaración jurada, de todos. ¿Viste algún político ahorrar en rublos? ¿En moneda iraní? No. ¿En bolívares? ¿En los países que adoran? Sí, sí, es raro. ¿En qué ahorran? ¿Y vos pensás que una dolarización es posible? La Argentina es bimonetaria por elección de hasta de nuestros propios gobernantes. ¿Por qué es bimonetaria? Porque yo no tengo moneda de ahorro, porque el peso se devalúa todo el tiempo, no es que sube el dólar, sube la leche o sube la carne. Se deprecia el poder adquisitivo del dinero. Entonces, por más que dolarice, no dolarice, está bien, dolarizar es una discusión, después si quieren la tenemos. Pero en el fondo, mientras que vos tengas déficit fiscal, vos no podés emitir dólares. Tenés que eliminar el déficit fiscal. Vos tuviste, la convertibilidad funcionó, mientras tuviste superadifical porque privatizabas empresas, porque tenías crédito. Cuando perdiste el crédito, no tenías más que privatizar y tenías déficit fiscal, aparecieron los LECOP, los patacones, los federales. Entonces, en el 2003 al 2007, la moneda argentina se apreció, el dólar se apreció, el dólar valía 4 y estuvo 7 años debajo de 3. ¿Cuál fue el factor común? Tenías superadifical. Y comercial. ¿Cuándo lo perdiste? Cuando empezaste a subir el gasto público a más no poder y el gasto superó los ingresos. Me parece que, mientras que no, es el ABC de la economía. La enfermedad es el déficit fiscal de todos los países. ¿Por qué la gente quema las calles en Francia? ¿Y por qué tienen que cambiar la jubilación? ¿Por qué? Porque no les alcanza para pagarla, porque tienen déficit fiscal. ¿Por qué en Estados Unidos Biden no tiene déficit fiscal? Y viste que ahora está el tema de que no van a dejarle tomar más deuda, porque el presupuesto... ¿Por qué? Porque tienen déficit fiscal, es la enfermedad. La moneda, la inflación, la tasa de interés es la consecuencia. Perdón por lo alarguero. No, no, está perfecto. ¿Crees que lo que viene ahora, que se supone una dura campaña electoral, puede empeorar el panorama o complicar las cosas a un gobierno que está indeciso en las medidas que tiene que tomar? Depende. Ahí saben más ustedes que yo. Lo que te digo desde el punto de vista personal o de percepción de mercado es si la cosa es, no sé, Petro Hernández, Lula Bolsonaro, Bolsonaro, Bore, Chrysler, o sea, donde es 50% para un extremo. En vez de bimonetario, bidireccional, binario. Famosa grieta. Si el 50% quiere ir para un lado y el 50% para el otro, vos te paralizas. Nadie va a hacer nada, porque no sabés para qué lado van a arrancar. Y tampoco después, por más que gane uno de los dos. ¿Por qué? Porque, como decía Churchill, vos podés ganar una elección con el 50% de los votos, pero no podés gobernar con el 50% en contra. Historia de Castillo, historia de Petro, de historia de Boric en Chile, todas las historias que viste en el último tiempo. Trump, Bolsonaro, lo que quieras, no importa, de un lado o del otro. Si las elecciones otra vez se polarizan, el mercado para mí no vio lo peor. O sea, va a seguir esta incertidumbre y va a ser mucho más volátil. Si el mercado deja de polarizarse y vos los candidatos que me nombrás más o menos piensan lo mismo, parecido, porque los conoces, porque los viste, y me parece que Argentina es una oportunidad de compra enorme. Enorme. Si vos ves que la sociedad está de acuerdo más o menos en las cosas básicas porque vota gente más o menos parecida. Con lo cual hay una ventanita esperanzadora. Yo sí, yo completo. Yo soy más comprador. Porque yo creo que vamos a discutir entre personas que lo único que discuten es la velocidad del cambio, no el cambio. Ah, la velocidad del cambio. Yoco-Gradualismo. Perfecto. Bueno, parecen ser dos de las posturas que está teniendo la oposición, ¿no? Ahora, no el oficialismo. Y dentro del oficialismo también. Porque vos ves un montón de personas que vos la que conocés, que vos Fer la conocés mucho mejor que yo, y decís, no, bueno, estos son más promercados, respetan la propiedad privada, bueno, en ese contexto, llámalo peronismo, no sé, como quieras. Si la elección pasa por ahí, bueno, lo que discutís es un problema de forma, de cómo hacemos el cambio. Pero me parece que una Argentina que respeta la propiedad privada, una Argentina, capitalista si querés, que respeta el mérito, una Argentina que respeta el esfuerzo, una Argentina que respeta la educación, que no da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal, una Argentina donde tenés seguridad jurídica y empezás a sentir seguridad física, porque sin seguridad jurídica no tenés inversiones, pero sin seguridad física se te escapan los inversores. Mucha gente se está yendo a vivir afuera por miedo a que me roben en la calle, me peguen o lo que fuere. Entonces, si eso pasa, Argentina es un regalo. A este precio es un regalo. Si Argentina va a tomar la propiedad privada, a intervenir campos, a tomar lo que sea, a apropiarse de la renta, a ponerte impuestos por cualquier cosa, Argentina es carísimo. Cualquier cosa es cara, claro. Está bien. Sucho, querido, te mando un abrazo. Acá te saludamos con Nuria. Gracias por todo. Un abrazo enorme. Un beso. Adiós. Chau. Claudio Suchovic.